Valleín es un proyecto nuevo de la Gobernación del Valle del Cauca que apoya y asesora a emprendedores en su idea de negocios con capacitación, fortalecimiento y acompañamiento. En Pradera hemos visto un potencial grande, hemos visto que hay muchos emprendedores, lo que hace falta es apoyo, por eso hemos llegado hasta esta zona, hasta esta región, para que darnos a conocer como proyecto emprendedor y darles nuestro apoyo y que se vinculen con nosotros. Valleín es un programa que viene con todo el tema de asesoramiento para que tu idea de negocio sea sostenible en el tiempo, para ayudarte a madurar esa idea, para llevarte de emprendimiento a ser un empresario, entonces queremos que todos los habitantes del municipio de Pradera se puedan beneficiar de este programa y puedan aprovechar de verdad estas ayudas que existen en este momento en estos temas. Se está dando la posibilidad de atender aquí en Pradera en el SENA los días martes de 2 a 5 para que toda la población pradeña pueda afiliarse a nuestros servicios. Para el municipio de Pradera está programado un speech de negocios donde vendrán personas que se han destacado en sus actividades comerciales. Los speech Valleín es una reunión muy importante porque mostramos casos de éxito en temas de emprendimiento, entonces traemos emprendedores con emprendimientos ya testeados en el mercado y que han tenido éxito, que nos muestran cuáles fueron sus aciertos y cuáles fueron sus errores y nos muestran de una manera más amplia todo el tema del emprendimiento en el Valle del Cauca. Toda aquella persona que sea emprendedora, empresaria, que le guste el emprendimiento, que esté en miras de colocar una empresa, de iniciar un negocio, para todo este tipo de personas es el speech Valleín, esto va para personas desde los 18 años hasta jovencitos de 90 años. El emprendimiento es algo que le tiene que nacer a la persona, es un tema de pasión, es un tema de aferrarse a esas ideas y saber que en algún momento lo va a lograr, es poder creer en sus sueños, en sus ganas, esto está en sus manos, esto es de cada persona, entonces los invito para que de alguna manera tengan esa berraquera y ese entusiasmo y asistan a todas estas capacitaciones y asistencias técnicas que estamos brindándoles a todos ustedes los fradereños.